es muy importante. De hecho, por ejemplo, el proyecto Rosita, el diseño de esa obra tiene un valor de aproximadamente 10 millones de dólares, solo el diseño, no la construcción. Y obviamente, parte importante de esa obra es su modelo hidráulico. Afortunadamente, cómo se administraba eso por orden del gobierno en Cochabamba, se está haciendo en los laboratorios de la Universidad de Cochabamba y no aquí, es decir, aquí podríamos haberlo hecho con el propio terreno de Rosita. Bueno, pero está paralizada por ahora la obra porque se han incumplido varios pasos. Entonces, los modelos son sumamente importantes. Dijimos ya un poco en la clase anterior que había dos tipos de modelos, los modelos verdaderos y los modelos distorsionados. Los modelos distorsionados son una aproximación ligera de un tipo de obra hidráulica que no respeta la rigurosidad de las similitudes necesarias para ser representativo de un proyecto en escala ya uno a uno. Entonces, se utilizan para analizar aspectos generales, pero no para diseñar. Los modelos que se utilizan para diseñar ya son los modelos verdaderos. Y los modelos verdaderos tienen una característica. Tienen que tener, para empezar, semejanza geométrica. Lo que quiere decir que longitudinal, en términos superficiales y volumétricos, tiene que haber compatibilidad de escala. Entonces, esa es la primera semejanza que tiene que tener. Sin ese tipo de semejanza, es muy difícil cumplir las demás semejanzas que se requieren, porque el modelo y el prototipo, el modelo es de la escala reducida y el prototipo en escala uno a uno, tienen que tener este tipo tipo de semejanza. El otro tipo de semejanza es la cinemática, que está relacionada con la velocidad de las aceleraciones a las que están sometidas los ruidos. Y quizá el más importante es la semejanza dinámica, que establece claramente que para que exista semejanza dinámica, se tienen que tener semejanza geométrica y cinética, pero además tiene que haber relaciones entre las fuerzas homólogas, entre modelo y prototipo. Para que haya la semejanza dinámica. Entonces, nosotros estamos viendo todo lo que es, desde el punto de vista teórico, la modelación de modelos verdaderos. Ahora existe una serie de relaciones que existen entre la fuerza y todo parte de del principio de una ley dinámica, que es la segunda ley de Newton, donde se establece que la fuerza e inercia son igual a la masa por la aceleración. Y a partir de este concepto se van derivando los demás, establecidos como elementos importantes para hacer modelación hidráulica. Esas relaciones entre modelo y prototipo podemos tener varias, pero básicamente se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas tanto viscosas, depresión, gravitatorias, tensión superficial y elásticas. Las elásticas tienen que ver con la deformación o la pérdida de volumen o la coagulidad. Tienen que guardar una íntima relación en el modelo con respecto a las establecidas, a las fuerzas establecidas en el prototipo, también asociadas a la viscosidad, a la presión, a las fuerzas gravitatorias, a la tensión superficial y las fuerzas elásticas. Entonces, para cada una de ellas se establece una relación a partir de las fuerzas, de las relaciones propias de la fuerza de inercia, es decir, aquí generando una fuerza relativa de la fuerza de inercia, es decir, la masa por aceleración sobre masa por aceleración para saber cuál es su, la ecuación de relación que tiene este tipo de fuerza. Entonces, aquí vemos que el modelo tiene masa por aceleración y también el prototipo es masa por aceleración, masa de densidad por longitud, decimos densidad de masa sobre volumen, por lo tanto la masa será de densidad por longitud del cubo, tanto para el modelo como para el prototipo. La aceleración ya la vimos cuando vimos, encontramos la longitud, la aceleración, la referencia o relación que existe entre ambas aceleraciones, L sub r sobre t sub r al cuadrado. Hacemos aquí operaciones, se agrega, este de aquí se convierte en L sub m sobre L sub p, L sub r, se introduce dentro de este paréntesis y queda L sub r sobre t cuadrado y eso es velocidad al cuadrado. Entonces, la fuerza de relación de inercia siempre va a ser densidad por longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado. Esta relación la vamos a utilizar para compararla contra las fuerzas vicosas, las fuerzas gravitatorias, como veremos en la siguiente ecuación. Por ejemplo, aquí vamos a relacionar la fuerza de inercia con las fuerzas de presión, recordando que la presión es fuerza sobre área y por consiguiente la fuerza de presión será presión por área. Es decir, que esta relación va a salir en función, tiene que salir en función de la presión que es la variable. La variable es muy importante cuando analiza uno la presión. Tenemos masa por aceleración. De esto ya hemos demostrado aquí que densidad por longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado. Como podemos observar acá, se va desagregando y se llega a encontrar el cumplimiento de esa relación de las fuerzas de inercia. Densidad por longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y abajo tenemos la presión. El área es, ya lo demostramos también cuando vimos semejanza geométrica, que es L al cuadrado, con lo cual podemos simplificar L al cuadrado. Y nos queda que la relación entre las fuerzas de inercia y las de presión es la densidad por velocidad al cuadrado sobre presión. Y estos son relaciones adimensionales. No tienen dimensiones. Porque, fíjense, es fuerza sobre fuerza. La relación entre las fuerzas de inercia y la masa por aceleración y las fuerzas vicosas. Recordamos que cuando hablamos de vicosidad, la tensión de corte de fuerza sobre área, la tensión que está asociada a la vicosidad. Por tanto, al relacionarlas, tenemos ya nuevamente la misma relación de la fuerza de inercia. Y lo que desagregamos es la tensión debido a la vicosidad. Esta es su ecuación. Esto es velocidad. Entonces ponemos de manera genélica la velocidad sobre la longitud y se queda en función de la viscosidad dinámica. Entonces la viscosidad acá tenemos área igual L al cuadrado. Hacemos las simplificaciones. Y nos queda una relación de fuerza entre fuerzas de inercia y fuerzas vicosas. Que es la base para determinar el número de Reynolds. Donde establecemos que es un parámetro que se utiliza para establecer si el flujo tiene características de flujo laminar o de flujo turbulento. Cuando el número de Reynolds es menor a 2.100, es de flujo laminar. Y cuando es mayor a 4.000 ya es turbulento. Y entre 2.100 y 4.000 es la zona de transición de un tipo de fluido laminar a un tipo de fluido turbulento. Cuando relacionamos la de inercia con la gravitatoria, sabemos que la fuerza gravitatoria es el peso. La fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces tiene que salir en función de la gravedad. La relación de la masa por aceleración, nuevamente tenemos la misma relación de inercia. Y en la gravitatoria, la masa será densidad por longitud al cubo por gravedad. Hacemos la simplificación y queda que esta es una relación de V al cuadrado sobre L por G. que es la base del parámetro adimensional conocido como el número de Fraud. Que establece si un flujo es crítico o es supercrítico o es subcrítico. Después tenemos la relación de fuerzas inercias con las fuerzas elásticas. La fuerza elástica, si recordamos el módulo de elasticidad volumétrico es esta E. Y si recordamos también el módulo de elasticidad volumétrico E, tenía las mismas unidades de presión. Entonces E viene a ser fuerza sobre área, que tiene las mismas unidades de presión. Por esa razón es que la fuerza es el módulo de elasticidad por área. Para hacer la relación entonces comparamos con las fuerzas de inercia y dejamos todo en función del módulo de elasticidad. Nos queda tensidad por velocidad cuadrada sobre E, que también es la base del número de match. Esto ya, el número de match establece, son los parámetros principales para ver el comportamiento de la velocidad del sonido en un fluido. Y de hecho se utiliza match 1, match 2, para establecer cuántas veces se supera la velocidad del sonido. Nos dicen iba a una velocidad match 2, significa que dos veces la velocidad del sonido. También tenemos las fuerzas de inercia respecto de la tensión superficial. Recordemos que la tensión superficial es de fuerza por unidad de longitud. Incorporamos, ya sabemos la relación de la masa por la acerción, que es la fuerza de inercia. Y introducimos esta, que es simple, directamente la tensión por longitud. La tensión superficial por longitud. Hacemos la simplificación y nos queda esta expresión, que también es adimensional, que relaciona la fuerza de inercia con la tensión superficial. También existen relaciones en función del tiempo, para el tiempo, donde sí, evidentemente, estos ya no son adimensionales, pues son relaciones que nos permiten obtener el tiempo. Por ejemplo, para la viscosidad cinemática, que viene en metro cuadrado sobre segundo, lo que se hace es despejar el tiempo, y queda, al despejar el tiempo, queda la longitud al cuadrado sobre la viscosidad cinemática. Cuando hablamos de, por ejemplo, la gravedad, el tiempo en relación es, fíjense que la gravedad es masa sobre el tiempo al cuadrado, despejamos el tiempo al cuadrado, y queda la raíz de la longitud sobre la gravedad. O sea, que lo sacamos prácticamente de las unidades de la gravedad, igual la viscosidad, igual la tensión superficial, igual el módulo de elasticidad volumétrico, y obtenemos los tiempos, la relación de tiempo, en función de los conceptos básicos, que están asociados al comportamiento de un modelo, es importante conocer en un modelo, la tensión superficial, el comportamiento, el efecto de la gravedad, la viscosidad, y el módulo de elasticidad volumétrica. Por eso se hacen, en función de estas variables, la relación de tiempos. Bien, con esos elementos ya estamos en condiciones de poder ver el teorema de de Buckingham, que es un teorema que nos que nos permite establecer un método para construir parámetros adimensionales, a partir de los cuales nosotros podemos establecer ecuaciones matemáticas en la modelación hidráulica. Para eso utiliza, creamos parámetros adimensionales, es decir, parámetros que no tienen unidades, a partir de las magnitudes fundamentales, que ya conocemos que son la longitud más hay tiempo, y en ocasiones se utiliza también longitud fuerza y tiempo como magnitudes fundamentales, pero en general nosotros vamos a usar el MIT para construir esas ecuaciones. Entonces, este teorema lo que plantea es que cuando el número de variables es de cuatro o superior, entonces existe un mayor grado de complejidad en establecer grupos de relaciones adimensionales que permitan establecer una ecuación que refleje el comportamiento de un fluido dentro de un modelo hidráulico. Pero para eso vamos a suponer, vamos a ir suponiendo un problema físico en el que intervienen una cantidad N de magnitudes físicas a su I. Las magnitudes físicas pueden ser presión, fuerza, área, densidad, viscosidad, etc. Esas son las magnitudes a su I. A su I son cualquiera de estas. Y N es la cantidad de magnitudes físicas que intervienen, de las a su I. En las que hay m dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? M, L y T o F, I, L y T. Esas son las dimensiones. Longitud, masa y tiempo. A veces van a estar presentes las tres, a veces van a estar presentes solamente dos. Es decir, normalmente hay tres, digamos, porque siempre las ecuaciones matemáticas tienen muchas variables y entre todas siempre se llega a tener longitud, masa y tiempo. ¿Cuáles son las dimensiones? Entonces, el análisis del teorema establece que si se sabe que todas las magnitudes son esenciales, es decir, por ejemplo, si yo quiero calcular la fuerza, es esencial conocer la aceleración. No conozco la aceleración, es muy difícil conocer la fuerza. Entonces, si se sabe que todas las magnitudes físicas que intervienen en la formulación de una ecuación son esenciales, es decir, son imprescindibles, puede existir una relación funcional de otra manera que la función, la relación entre todas esas magnitudes va a dar igual a cero. Va a haber una de sus soluciones que es igual a cero. en múltiples soluciones. Entonces, la n, la cantidad n de magnitud de física que intervienen pueden agruparse en una cantidad igual a k. k es igual a n menos m, donde n son la cantidad de magnitud de física y m la cantidad de dimensiones de l, m y t. Puede ser que haya solamente l y t, serían dos. si hay m, l y t, m vale tres. Si solamente hay t o l o m, solo m sería uno. Pero n puede ser más porque pueden intervenir tres, cuatro, cinco, seis magnitudes físicas. Entonces, si llamamos pi sub uno, pi sub dos, pi sub tres, aquellos grupos adimensionales de las magnitudes físicas, entonces, se puede formar una ecuación que, al igual como la que encontramos en la ecuación uno de la, una función que relacionaba todas las magnitudes físicas, también se puede encontrar una función que relacione los grupos adimensionales de tal manera que ésta sea igual a cero. Por tanto, el método lo que hace es determinar el parámetro para determinar los parámetros pi, consiste en elegir n, n, recordemos, la cantidad de magnitudes físicas. Podemos tener un problema dentro de un modelo hidráulico que tiene ocho, diez, doce magnitudes físicas y tenemos que elegir cuáles son las que son esenciales al análisis de un problema porque pueden haber magnitudes que no sean gravitantes, digamos, pero eso se analiza al hacer la modelación física que contengan entre ellos m dimensiones y usarlas como variables ya para cada pi. Por ejemplo, si tenemos un caso donde tenemos tres magnitudes físicas que contienen ml y t, no necesariamente cada una sino colectivamente es decir, no es que cada una de las va a tener ml y t, puede ser que la magnitud uno tenga ml, la magnitud dos tenga solo t y la magnitud tres tenga t y l, pero entre todas llegan a tener ml y t. Quiere decir que nunca va a ser mayor a tres. Entonces, un primer parámetro podría ser y sub uno donde tenemos la magnitud uno, la magnitud física uno elevado a x sub uno más la magnitud dos elevado a y sub uno más la tres elevado a z sub uno más una magnitud física independiente. También puede haber otro, un segundo parámetro construido en base a las mismas variables, perdón, a las mismas magnitudes físicas, con otros exponentes hasta que llegamos sucesivamente hasta i de n menos m de todas las mismas magnitudes físicas elevadas a esos exponentes. Son todos los parámetros adimensionales que podemos construir. Ahora, esto, cada pi es importante tener claro que es adimensional y las dimensiones se deben sustituir sus magnitudes físicas y los exponentes de MLT se igualan a cero de tal manera de que podamos hacer una relación de los x, y, y, z con esos exponentes. enseguida vamos a ver el ejemplo que permite precisar mejor lo que se manifiesta teóricamente. Por consiguiente, el parámetro pi, obtendremos el parámetro pi. Este es un caso de que si tenemos dos dimensiones o tres o cuatro para obtener cada parámetro pi. Bien, entonces, este es un primer problema que vamos a analizar para aplicar el teorema de Buckingham. Aquí manifiesta que tenemos un caudal que fluye a través de un tubo capilar que fluye por un tubo capilar horizontal y del análisis del comportamiento físico se estima que depende de la caída de presión por unidad de longitud del tubo capilar. Es decir, depende de eso. ¿Cómo se consigue caracterizar esto? Bueno, analizando el comportamiento del fluido, mientras más largo el tubo, más corto, pero el tema es que se llega en algún momento a establecer que se cree que depende de eso, que es esencial para su análisis. También depende del diámetro y de la viscosidad dinámica. por tanto, se pide encontrar una ecuación del caudal en función de esta magnitud de física. Entonces, dijimos que habrá un parámetro, habrá una función tal que donde incluyamos las cuatro magnitudes físicas, todas las magnitudes físicas, de tal manera que sus resultados sean iguales a cero. Entonces, el primer paso consiste en tabular la información, tabulamos esta información, tenemos magnitudes físicas acá, ha sido citado aquí, el caudal, después nos dicen presión por unidad de longitud, nos dice diámetro y nos dice viscosidad dinámica. Entonces, la cantidad n, no m, sino n de magnitudes físicas a sub i, este es a sub i, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Entonces, existen 4 a sub i. son 4 magnitudes físicas y ya las hemos identificado, entonces las tabulamos, ponemos dentro de una tabla, al lado colocamos su símbolo, el caudal sabemos que es q, la presión por unidad de longitud, delta p, sobre l, la viscosidad dinámica y el diámetro. y ahora viene lo que ya hicimos en la clase anterior, para cada una tenemos que encontrar una ecuación dimensional, es decir, aquella ecuación que permite expresar una magnitud física en función de las magnitudes fundamentales. El caudal sabemos que es l al cubo sobre t, entonces queda l al cubo por t a la menos uno, la presión sobre longitud, queda esto, m por l a la menos dos por t a la menos dos, la viscosidad dinámica y el diámetro que sería l. Entonces sobre esta base nos podemos, vamos a construir una ecuación ¿ya? que utilice una ecuación de un parámetro pi, vamos a ver cuántas se pueden construir primero, sabemos que n es igual a cuatro, uno, dos, cuatro, las dimensiones, fíjense que el caudal solamente tiene l y t, la presión por unidad de longitud tiene m l y t, m l y t y la última es solo l, pero están presentes las tres, por lo tanto la cantidad de m son tres, están todas, si no hubiera m aquí serían dos, si no hubiera t serían dos solamente, pero están las tres m l y t y por lo tanto son tres, por lo tanto se recuerdan k era igual a n menos m, k era igual a la cantidad de parámetros pi que yo puedo construir, k es la cantidad de parámetros pi que se pueden construir, como tengo cuatro magnitudes física y tres dimensiones, entonces puedo construir una ecuación de pi y vamos a suponer que tenemos q elevado a x sub uno, estas son las variables, el tapé, la presión por unidad de longitud será elevado a y sub uno, la viscosidad dinámica elevado a z sub uno, y el diámetro como una variable independiente, pero puede tener otro orden, puede ser este, haber sido con y sub uno, y este con z, o el diámetro ser este de aquí, y este ser la variable independiente, o sea, se puede acomodar, porque son infinidad de combinaciones y una de ellas da igual a cero, entonces, el siguiente paso es esto de aquí es un parámetro, su ecuación dimensional de un parámetro, de un parámetro o de una constante es uno, entonces, ¿cómo hago para que yo pueda conocer estos exponentes? Lo que hago es un artificio matemático elevado a cero me da uno, todo número elevado a cero es uno, m elevado a cero es uno, por lo tanto, la ecuación dimensional de pi es uno, sigue siendo uno, y lo que ahora voy a hacer es igualar los exponentes, porque hemos dicho que la función que estamos utilizando es aquella que nos da igual a cero, entonces, agrupamos, reemplazamos donde está su símbolo, colocamos su ecuación dimensional en lugar de q, su ecuación dimensional bajo x sub uno, para delta p sobre l, su ecuación dimensional elevado a y sub uno, para la viscosidad dinámica, su ecuación dimensional elevado a z sub uno, y el diámetro es una magnitud física independiente elevado a uno, entonces, ahora vamos a agrupar todo lo que tenga l, todo lo que tenga m, y todo lo que tenga t, por separado, porque sobre esa base vamos a construir un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces aquí lo que hemos puesto todo lo que tiene l, l al cubo por x sub uno, l tres por tres, x sub uno, y así colocamos, traemos todo, lo juntamos, lo que son de l, lo que son de m, y lo que son de t, y entonces de aquí por ejemplo ya decimos tres x sub uno, más menos dos y sub uno, menos z sub uno, más uno, va a ser igual a el exponente del otro lado, porque se tiene que cumplir que la ecuación es dimensionalmente homogénea, que es lo que hablamos también en la clase anterior, que esta tiene que ser dimensionalmente homogénea, lo que quiere decir que el exponente de un lado de la ecuación tiene que ser igual al exponente del otro lado de la ecuación, de aquí entonces obtenemos que l está elevado, como se tiene la misma base, se suman los exponentes, la misma base se suman los exponentes, la misma base se suman los exponentes, entonces para que sea dimensionalmente homogénea, este exponente tiene que ser igual a este otro exponente, el de m tiene que ser igual a este exponente y el de t igual a este exponente, por consiguiente yo puedo construir tres ecuaciones igualando los exponentes de cada dimensión, y ahí tenemos nuestras ecuaciones 3x sub 1 menos 2y sub 1 menos z sub 1 más 1 igual a 0 igual a 0 para m tenemos y sub 1 más z sub 1 también igual a 0 y para t tenemos menos x sub 1 menos 2y sub 1 menos z sub 1 igual a 0 entonces tengo aquí un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas a ver cómo andamos si estamos con carros calculenmelo por favor aquí calculemos x sub 1 y sub 1 y z sub 1 o sea todo lo que hemos teorizado se reduce a este procedimiento hola 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 Gracias. 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 A ver. Entonces, y sub 1 igual a menos un cuarto, y sub 1 igual a un cuarto, y z sub 1 menos un cuarto. Entonces, vamos a reemplazar esos valores aquí. Ahí lo vamos a incorporar en esta ecuación. Los valores numéricos de x sub 1, y sub 1, y z sub 1. Entonces, obtenemos esta de aquí. Y hemos obtenido esa. Y me dice el problema, está diciendo, dice el caudal. Calculemos nuevamente ahora cuánto vale x sub 1, y sub 1, y z sub 1. Y vamos a observar que son diferentes valores. Pero que vamos a llegar a obtener la misma ecuación de caudal. Bien, calcule x sub 1, y sub 1, z sub 1. Bien. 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 Gracias. 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 1, y menos 1, y z menos 4, z menos 4, y sub 1 menos 1, y sub 1 igual a 1. Bien, a ver, ¿a mí cuánto me dio? Bueno, x sub 1 igual a 1, y sub 1 igual a menos 1, y z sub 1 igual a menos 4. Bien, entonces ya no me vengo a esta ecuación, esta ya no es la ecuación, ahora mi ecuación es esta de aquí. Entonces reemplazo estos valores aquí, en el nuevo pi, en el nuevo parámetro pi. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Voy a reemplazar así como dice acá, vamos a obtener pi en función de las variables elevadas a sus exponentes, lo que sean negativos van a quedar abajo, lo que eran negativos pasan abajo, y de ahí se depeja q, pi pasa a dividir, 1 sobre pi se convierte en c. Ustedes lo pueden hacer, y van a observar que al final, se llega a obtener la misma ecuación. Ustedes pueden hacer incluso otro ejercicio, poner esto como, como, digo, armadura física independiente, ponerlo acá, y volver a hacer lo mismo, y van a ver que igual se llega siempre a construir la misma ecuación. Para que les sirva de guía, vamos a hacer otro, donde necesito que ustedes un poquito trabajen. Bien, ahí tengo... Dice que tenemos una potencia comunicada por una bomba, que se supone, se estima, que esa potencia es función del peso específico del fluido, el mayor peso específico opera de una forma y el menor peso específico de otra forma la bomba, el caudal que fluye por la bomba, y de la altura h que se comunica a la corriente o al flujo de fluido. Entonces se pide establecer una ecuación para la potencia en función, tenemos entonces la potencia es una magnitud física, el peso específico es la otra magnitud física, el caudal cubo es la otra magnitud física, y la altura h, la otra magnitud física. Quiere decir entonces que esta ecuación, este problema nos plantea también 4 magnitud, 4 a su i, n igual a 4. El m, todavía no sabemos la cantidad de dimensiones fundamentales, el m, no sabemos si hay una o dos o tres. Para eso vamos a tener que plantear la tabla, ¿no? La tabla donde esté la magnitud física, su símbolo y su ecuación dimensional. Y entonces dice que va a haber una función tal que, al agruparlo, su resultado, una de las soluciones es aquella que me da igual a 0. Entonces, para facilitar, yo les estoy colocando aquí la tabla, ya las he tabulado, están ahí las cuatro magnitudes físicas, y ya están ahí también sus dimensiones. Entonces el primer paso que hay que hacer, es calcular, cuántos parámetros pi voy a tener. Acá tengo n, esto representa n, y esto de acá saco m. Me fijo si, acá m, están las tres, entonces m va a ser igual a tres, porque están las tres de dimensión, m, l y t. Y n son cuatro, hay cuatro magnitudes físicas, entonces, cuatro menos tres, me va a dar que k, entonces yo puedo construir una ecuación pi, igual a una. Entonces ahora, para que todos resolvamos de igual forma, planteamos esta ecuación, sobre esta base, vamos a trabajar todo. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos, esto de aquí tenemos que hacer. Sí, con la misma ecuación. ¿Qué hay que hacer? Esa es la ecuación. Y tengo que hacer esto, y armar mi sistema de ecuaciones, y juntar aquí su uno y su uno, y de ahí, corregir ya mi ecuación, mi parámetro pi, utilizando los valores numéricos de x sub uno, y su uno, y su uno, y su uno. Hemos dicho que vamos a utilizar, como magnitud física independiente, h. Acá está M, señor Mena, M es la cantidad de dimensiones que están presentes de manera conjunta, entre todas las magnitudes físicas. Si no tuviéramos M, serían solamente L y T, serían M igual a 2. Si solo tuviéramos L, M igual a 1, pero tenemos M, L y T. Entonces, por eso M vale 3. El máximo valor que puede tener M siempre va a ser igual a 3. Máximo valor. Puede llegar a ser 2, tal vez no tenga L, o sea, M y T, ¿no? Y N es la cantidad de magnitudes físicas que están presentes. Aquí hay 4 magnitudes físicas. Y nos piden que encontremos una en función de las demás. Si quiere que la ponga ahí, la calculamos. Ahí. Si no copio sus datos de la tabla. Acá están los datos de la tabla. Esos son los datos de la tabla. Y la ecuación que estamos usando es esta de aquí. Valores de la tabla. Ahí están, ahí. Esto es lo importante. Son las ecuaciones dimensionales de cada una de las magnitudes físicas. Y fíjense que siempre aparecen nuevas. Así que hay que saber determinar bien las ecuaciones dimensionales de cada magnitud física. y demás. Y nos piden que el apoyo, Y que el apoyo, tenemos que ver a ti qué además se convierte en la tecnología. Me vuelvo a la diapositiva, pero muestro el perseguimiento. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí tengo mi primera ecuación. Coloco la ecuación dimensional de P, el peso específico, el caudal y la longitud de altura. Agrupando. ¿Me queda eso? Y a partir de ese informe, planteo ya las tres ecuaciones. 2X1 menos 2Y1 más 3Z1 más 1. Coincidimos con las ecuaciones. Con las que ustedes plantearon. Ahora resuelvo esas tres ecuaciones. Y me da X1 igual a menos 1, Y1 igual a 1 y Z1 igual a 1. Nada diferente a lo que determinaron ustedes. No sé dónde, porque ustedes tuvieron el mismo resultado. Si partimos de las mismas ecuaciones dimensionales. Yo me equivoqué en algo aquí. Marisol tiene el resultado que yo tengo. Pasa también. Entonces los otros compañeros, revisen a ver dónde está la diferencia. Porque para empezar, lo primero que tendría que ser igual es. Y era menos 3. Entonces eso hay que corregir. Por eso lo puse grande. Se lo puse así para que todos puedan ver. Revisen bien. Pero bueno, lo importante es que estamos trabajando. Ya tengo entonces X1, Y1 y Z1. Ahora estos valores. Los introducimos. Esto lo introducimos aquí. Ahí. Y obtenemos esta ecuación. P elevado a menos 1. Y aquí se. P elevado a menos 1. Eso es específico elevado a 1. Caudal. Y H. Entonces aquí, como está elevado a menos 1, pasa al denominador. Así queda P específico por Q por H sobre P. Pasa a multiplicar. Este pasa a dividir. 1 sobre pi nos da C. Y nos quedaría que. Y nos quedaría que. E igual a C. Por P específico. Por caudal. Por H. Si hay alguna duda. Preguntas. Bueno. Bueno. Dice aquí, otro ejemplo, se va a construir un modelo de aliviadero a escala 1.25. Dice que el prototipo tendrá 12,5 metros de altura y se espera una altura de carga, o sea, la altura del agua, máxima de 1,5 metros. Se pide determinar qué altura y qué carga debe utilizarse en el modelo. Inciso B, si el caudal Q vertido sobre el modelo es de 20 litros sobre segundo, el caudal puede esperarse en el prototipo y el modelito estamos usando 20 litros. Entonces, ¿a cuánto será equivalente en el modelo a escala 1.1, es decir, el prototipo? Sabiendo que existe un caudal de referencia, que es igual a la longitud de referencia elevada a 5 medios. Y el inciso C nos pregunta si en el modelo aparece un resalto hidráulico de 2,5 metros, ¿qué altura tendrá el resalto en el prototipo? Entonces, para empezar yo lo que hice fue mostrar aquí, este es un aliviadero, ¿sí? La represa llega hasta acá, hasta arriba, pero aquí hay una obra de aliviadero. Pero si bien esto tiene 12 metros, pero la altura de agua es 1,5. Es decir, para que no se rebalse por arriba, estas son las obras o aliviadero, por donde corre el agua cuando está completamente llena la represa. Eso sería entonces un aliviadero. Y el resalto hidráulico, que eso lo van a estudiar bien en Hidráulica 2, es que cuando cambia su velocidad a un fluido y entonces se produce una sobreelevación, un delta H. Es decir, que aquí, la sobreelevación del agua, debido a que o cambió de sección, o se puso alguna, algo que frena el fluido y se sobreleva. Ese es un resalto hidráulico. Bien. Entonces, me da la escala y me piden en el inciso A qué altura y qué carga debe utilizarse en el modelo. Lo que me está dando es la altura del prototipo. Entonces, la altura del prototipo, 12,5 metros. Bien. La altura del resalto es 2,5. Bueno, aquí hay una diferencia de 2,5 centímetros. Y la, el delta, delta H de la carga del prototipo, 1,5 metros. El caudal del modelo, 20 litros. Y la escala es 1,25. Entonces, el modelo es 1, el prototipo es 25. Entonces, vamos a calcular la altura de carga. Para eso, sabemos que longitud del modelo sobre longitud del prototipo es igual a 1 sobre 25. El modelo, entonces, como esto es longitud y esto es longitud, lo que me tuve referencia será la altura del modelo sobre la altura del prototipo. Si tenemos la altura del modelo y nos da la altura del prototipo que era 12,5, hasta aquí, por la escala, 1 sobre 25. Por L sub R. Y L sub R vale 1 sobre 25. Y me da que la altura del modelo tiene que ser de 0,50 metros. Es equivalente a 12,5 metros del prototipo. La dice la altura de carga será de 1,5 en el prototipo y me pide cuánto será la altura de carga en el modelo. Utilizo, entonces, la misma relación como estos son longitudes. Longitud referencial va a ser la longitud del modelo sobre la longitud del prototipo. Debejo la longitud del modelo va a ser igual a la longitud del prototipo por la longitud referencial. Pero la longitud referencial es 1 sobre 25. Entonces, va a ser 1,5 metros por longitud referencial que es 1 sobre 25, lo cual nos da que en el modelo la altura de carga máxima va a ser 6 centímetros. No 1,5 metros sino 6 centímetros. Con lo cual ya he calculado la altura de carga H, su M y su carga la altura del modelo. Su altura del modelo y la carga la altura de carga del modelo. Bien, en el inciso B me pide si el caudal Q vertido sobre el modelo es de 20 litros, ¿cuál será el caudal a esperarse en el prototipo sabiendo que el caudal referencial será L subere a las 5,5 en función de la longitud y la longitud ya yo sé que el caudal de referencia está en función de la longitud a las 5,5 y el caudal de referencia será Q del modelo sobre Q del prototipo de espejo el Q del prototipo va a ser Q del modelo sobre Q subere pero Q subere es L subere L subere a las 5,5 entonces reemplazo su valor de Q subere y L subere es 1 sobre 25 entonces entonces ahora el modelo que es 20 equivalente a 0.02 metros cúbicos por segundo dividido entre 1 sobre 25 elevado a las 5,5 y eso nos da 62,50 metros cúbicos fíjense que lo que es en el modelo 0.02 metros cúbicos en el prototipo van a ser 62,50 metros cúbicos por segundo y el inciso C me pide calcular la altura del resalto hidráulico esto es centímetro acá está centímetro entonces yo tengo la relación tengo la altura del modelo 2,5 centímetro y la longitud referencial es 1 sobre 25 y la longitud referencial será la altura del modelo sobre la altura del prototipo altura del modelo sobre la altura del prototipo de ahí despejo la altura del prototipo en función de la altura del modelo y la longitud referencial que lo tengo aquí como dato y resulta que la altura del prototipo será 6,25 metros perdón esto es 2,5 centímetros 2,5 centímetros no es 0,25 voy a poner acá 2,5 centímetros por lo tanto aquí tengo aquí tengo que poner 2,5 centímetros este valor de aquí divido entre 1 sobre 25 y me va a dar 2,5 por porque como está abajo va a pasar a multiplicar 2,5 por 25 cuánto da alguien me puede no tengo que calcular ahorita vamos a corregir este valor 2,5 centímetros lo vamos a expresar en centímetros 2,5 multiplicado por 25 cuánto les da por favor alguien me lo calcula 62 coma 5 centímetros centímetros el sentido como 5 centímetros si bien igual por el Gracias.